Soñé Anoche de nuevo Que tú Estabas conmigo Y volví A sentir la inmensidad Que ya había logrado disipar Miré Y vi pequeño Hasta el cielo Comparado Con tu amor Con tu querer Sentí tan hondas Sensaciones Que me hicieron estremecer De felicidad Y fíjate que cruel Es la realidad que desperté Que infelicidad Ya nada, nada fue verdad Todo lo he soñado Que infelicidad Todo lo he soñado Que infelicidad Sentí tan hondas Sensaciones Que me hicieron Que me hicieron Estremecer De felicidad Y fíjate que cruel Es la realidad Es la realidad Que desperté Que infelicidad Ya nada, nada fue verdad Ya nada, nada fue verdad Todo lo he soñado Que infelicidad Que infelicidad Todo lo he soñado ¡Qué! 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 Gracias por ver el video.